El Tren Maya es la obra emblema del gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador. Provocó polémica desde que se anunció un megaproyecto, pero son cinco los principales problemas a los que se enfrentó. 1. El Tren Maya y el impacto ambiental Al frenar las obras del Tren Maya en el tramo 5, los ambientalistas pensaron que habían ganado la batalla, pero un día después el gobierno de AMLO calificó la obra de seguridad nacional, por lo que los trabajos fueron retomados. Especialistas destacaron que la manifestación de impacto ambiental debió existir antes de que arrancara la obra realizando el respectivo trámite sobre el uso de suelo. 2. Costo de la obra emblema de AMLO. El gobierno de AMLO anunció que su construcción costaría aproximadamente 156 mil millones de pesos, pero la obra está rondando los 515 mil 762 millones de pesos, lo que representa 3.3 veces más la cifra inicial. 3. Protestas de colectivos ambientalistas Durante la construcción del Tren Maya se han registrado hallazgos arqueológicos, por lo que la organización Selveme del Tren destaca que la construcción afecta el sistema de la península de Yucatán, además de los vestigios que aún siguen bajo tierra, y ha pedido al UNESCO proteger el patrimonio. 4. Acuerdos ambientalistas de Tecmen. La Comisión Ambiental de Tecmen ordenó una investigación de impacto de la obra federal en México. La representación comercial de Estados Unidos indicó que la construcción del Tren Maya podría violar disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. 5. Deforestación por el Tren Maya. La construcción del Tren Maya ha provocado la deforestación de 6.659 hectáreas de la selva, del cual el 87% ha sido sin autorización por el cambio de uso de suelo. De acuerdo a un estudio realizado por la organización Cartocrítica. A pesar de toda polémica, la preventa de los boletos para el Tren Maya comenzó el 1 de diciembre y solo en unos minutos se agotaron. El tramo recorrerá 14 estaciones ubicadas desde Campeche a Cancún.